Mis amigos, esto es Incidencias de Entérate con Giovanni, desde el Patrick Houston del Dominico Americano, en donde la Escuela y Agencia de Modelaje Diamond Models está presentando su certamen Miss Cultura Dominicana y Fashion Carnaval. Y siguen llegando las distinguidas personalidades. Ahora me encuentro acompañada de una dama preciosa, y no solamente preciosa, sino inteligente de nuestra sociedad. Ella es la doctora María Rosa Pérez Melo, un placer. Encantadísima. Como les dije, mis amigos, esta chica, esta belleza tan jovencita que ustedes ven aquí, es abogada y tiene un cargo bastante importante, así es que háblame sobre eso, por favor. Claro que sí. Somos, voy a repetir nueva vez mi nombre, Rosa Pérez Melo, soy directora ejecutiva de RMPM Group, una respuesta a tus necesidades organizacionales. RMPM Group ayuda a emprendedores y empresarios a colocar sus proyectos. Soy abogada de profesión, conduzco un segmento legal televisivo, es muy interesante, muchísimas gracias, los animo a verlo. Se llama No Conocer la Ley, no es excusa ante un juez. Es un programa de orientación legal donde buscamos que la población dominicana se empape de cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. También, claro que sí, sí, bastante falta que hace de que nosotros como dominicanos estemos empoderados de las cosas que suceden en nuestro país, especialmente en el marco legal. También soy presidenta, presido el Consorcio de Responsabilidad Social y Empresarial, así que para mí es más que un placer tener la oportunidad de participar en este evento. Muchísimas gracias a Daimo Mod y Escuela de Modelaje, y también hay la persona de la actual presidenta de Miss Cultura Dominicana, Karen Vázquez, quien ha tenido la amabilidad de invitarlos. Para nosotros es un placer, de verdad que sí, tener una persona, como le dije, inteligente y que tendrá la responsabilidad de ayudarnos a escoger lo que serán los nuevos rostros de la belleza de nuestra escuela y agencia de modelaje, Daimo Models, porque también estará como uno de los miembros del jurado. ¿Qué les parece? Cuéntame esta experiencia para ti, ¿cómo tú la calificas? Para mí es una experiencia bastante innovadora, bastante interesante. La califico como una experiencia para recordar, una experiencia digna de vivir. Y deseo que la agencia de modelaje obtenga la reina que merece. Una reina que no solamente reúna cualidades físicas, sino una reina que también se preocupe por su preparación intelectual, porque República Dominicana necesita mujeres hermosas, pero necesita mujeres hermosas preparadas. Así que muchísimas gracias nuevamente a la agencia por la oportunidad. Gracias a ti por habernos acompañado en esta importante noche, mis amigos. Esto es Incidencias de Entérate con Joanny. Así es que ahora vamos al camerino, porque ya casi casi las chicas están listas para deleitarnos con toda esa belleza. Así es que, ¿qué les parece si vamos hasta allá? Acompáñenme. ¡Gracias! 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 Gracias.